¿Qué es la Ronda Uruguay? La Ronda Uruguay ha hecho la reducción de las barreras comerciales. Hablando en un programa de televisión, la representante comercial de Estados Unidos, Carla Hills, dijo a su audiencia internacional que todas las naciones desarrolladas y en vías de desarrollo se beneficiarán de un incremento del libre comercio. Carla Hills manifestó que lo que se busca es un acceso a los mercados que abra el comercio mundial. Agregó que simplemente reduciendo en un tercio las barreras que en la actualidad existen a través del mundo, la economía mundial crecería en más de 4 billones de dólares. Dijo que era digno de destacarse el hecho de que el mundo se está privando de ese crecimiento por razones de protección. Gracias. 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 Gracias.